hola mi gente linda bienvenidos a un vídeo más de su canal el día de hoy vamos hacia la aldea vamos a ir a visitar a doña dulce para que ella decidió por su tienda y el día de hoy pues decidimos ir a comprarle las cositas que ya nos mandó el listado aquí llevamos sopas y aquí son cosas como pañales jabón champú floro pero tratamos de salir un poquito luego como tenemos que hacer compras pero lamentablemente creo que hubo un accidente aquí por acá enfrente en la carretera y hay un tráfico de que el locos verdad ustedes entonces ahorita les voy a mostrar ese carro y todavía no está alto para los carros pero y y y ya van para más nuevamente utilizar Vamos a recoger mejor todas las botellas en el río y en las calles que hay donde más Corren el riesgo porque miren el carro Miren, miren Ni porque ven que están trabajando no respetan No respetan, ya vieron No respetan No, eso fue accidente Miren, ahí está el accidente, miren mucha Y con camión Tocaron de frente Si puede Pero eso está tapado Y esto va para largo entonces Si, porque taparon los dos días Así que la ambulancia que iba para allá Venían para acá Ajá Que son bien locos para manejar usted Y por lo que veo el que iba mal a ir al carro El camión quería rebasar por cómo está O sea, el trailer quería rebasar y iba a agarrar el carril contrario para poder pasar Y miren lo que ocasionó nada más Es que venía bien tranquilo Eso fue cuestión que venía otro Ajá, porque el tráfico venía normal caminando No había mucho Bueno, los dos materiales siento yo que se pueden recuperar usted Pero una vida Una vida ya no se repone También aquí es un descritivo No, 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 no La gran Y esos camiones tienen una fuerza Y se venía que velocidad iba también Si puede, fue por eso que no pudo No hay muertos. Ay Dios, mire que están. Están muertas las personas. Están muertas las personas. ¿Cómo iban a sobrevivir a ese encuentro? ¿Cómo iban a sobrevivir a ese encuentro? No pueden abrir el conzamo. Dios. Madre. Bueno, la vieron ahí más o menos un poquito. Lamentablemente pues sí hubieron muerto. Bueno, ya pues ya nos encontramos acá en la aldea con Margarita. Ahí después de un buen rato, verdad, de tráfico por lo sucedido, verdad, que ahí les mostramos. Este, ya. Ya estamos acá, sudando la otra marca que aquí hace más calor que es donde vimos nosotros. Este es. Vamos a... Quiso que vayamos a traerlos. Si les damos la sorpresa acá de lo que les traemos el día de hoy. A ver, así que acompáñenlos. Hay que acompañar a los chicos también. Bueno, ya está más fresco aquí afuera. Para las chicas del vago no hay nada imposible ustedes. Ya vamos a hacer una broma a doña Dulce. Ahora voy a ver qué me invento. Yo soy la inventadora. Vamos a decir que salimos de trabajar de allá arriba de la aldea y que queríamos ver que nos invita a almorzar. A ver qué nos dice. Le voy a hacer la broma de que lo siento mucho, pero ya no se le va a poner la tienda. A ver qué dice. Ustedes me van a acompañar ahí. Y que le venimos a pedir una disculpa. Ay, no, no. Porque es algo que doña Dulce, pues, en principio dijo que quería la tienda. Ajá. Así que ahí. Yo soy la más grande de la casa. Y yo también. Me entrego con el ojo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Su hijo. Como te quiero. Y... Buenas. Buenas tardes. Hoy se echaron el lavado a todos ustedes. Buenas tardes. Como te quieres. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Ay. data dulce. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se te encuentran? Feliz. Qué buena, oña. ¿Descansó hoy? Sí. ¿Descanso o le dieron un día libre? No, vos. ¿Usted pidió? No, no me fui. No, no me fui. No, no me fui. No, no me fui. No, no, no me fui atrás. De razón, está lleno las pitas hoy. Sí, ha salido ahí a Margarita y se pusieron todos, ¿te acuerdo? Pero la verdad que no. Está normal. Mañana va a dormir. Mañana va a dormir. Qué buena, es que no hay cantos. No. ¿Cansa a morir? Se ha cantado en la bebé. ¿Acabas de salir estudiando? No, no. Por favor. Ah, para echar su baile. ¿Ah? Para echar su baile. No, ni siquiera me voy a subir. Mi mamá duerme. Aquí está mi baile, yo voy a ir a la pila, nada más. No, ya está ya. Mi mamá dijo, ay, vaya, no, ya está ya. ¿Y los demás? ¿Sobran la lista a menos y a la noche? No, ya está en la duda. Al final, don Miguel está durmiendo. Ah, ya está. Capaz está durmiendo él también. Me cuesta el guante de dormir. Bueno, doña Dulce. Hola, doña Petrona. Hola. Está haciendo oficio ella también. Pues nosotros le traemos una mala noticia a doña Dulce, pero no sé cómo decírselo. La otra vez que venimos, usted platicó con nosotros y nos dio su punto de vista de la venta que usted quería tener. Nosotros le dimos ideas. Pero usted sí o sí quería su tienda. Pues lamentablemente no le vamos a poder poner su tienda. Porque fíjese que Kenny necesitaba el dinero y yo necesitaba la otra mitad. Y tomamos el dinero. Gracias. 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 Gracias.